No le... No les cabe. Como dicen ahora. ¿Todo bien? Excelente. Le estaba explicando al comisario que mis hijos no están presentes porque no les gusta mezclarse con los asuntos del trabajo. Y no pude comenzarlos a pesar de que están sus amigos. Y bueno, es así. Es así. Uf. Uy, es una banda, ¿no? Veo temprano todavía. Ah, sí, ya sé, pero me quiero descontrolar para no fumarme esta situación. Totalmente. Escuchame una cosa. Sí. A vos te digo. De la cantidad de sobrinas que hay en esta tierra, 160 mil millones. Justo, justo, te tenés que poner con la sobrina. ¿Qué carajo voy a saber yo? Bueno, sabelo. ¿Cómo? Sabelo. ¿De qué manera? Sabiendo. ¿Todo bien? Bien, ¿cómo están? Uy. ¡Eh! Qué buena idea que tuve, ¿no? Que invitaras a tus compañeros del secundario. Sí. Faltan venir, ¿no? Falta venir dos Wicami, sí. Sí, porque M y Johnny me dijo Mario que no querían venir y... No me destrocen la casa, ¿eh? Vos. No, no, no. Ya tengo nada. No, estamos grandes, estamos grandes. Está más pillo. Bruna. La hermana. Qué grande que está, qué linda. Bienvenida. Gracias. Ojo, ¿eh? Bueno, bueno. Qué bien, qué bien, qué bien esta juventud. ¿Un refil? ¿Un refil? Un refil, que si les vuelvo a servir. Ah, yo estoy bien, la verdad. Bueno, bueno, apaguen las luces de la casa porque acá hay faroles propios, me parece. Dora. Bueno. Dora. Te salvó la campana. A ver si haces algo. ¿Me tenés esto? Mientras voy a abrir. Dale, dale. Un gusto, Dora. Igualmente. Ahora les recargo el whisky, ¿eh? Buenas. ¡Ay, más juventud, más juventud! ¿Cómo estás, Dora, todo bien? Ay, esas caras iluminadas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien. Qué bárbaro, qué fornido todo. Pasen. Pasen, pasen. Bueno. ¡Hola! Hola. ¡Qué bueno que vinieron! ¿Qué tal? Felicitaciones. Ezequiel. Hola. Hola. Che, qué grupete, ¿eh? Sí. Uf. Cada uno hace un par vaso acá. No sé. No sé. Pero les voy a decir algo que no tiene que ver con nada. Posta los amo. Gracias por venir. Ay, a ver. No sé qué haría sin ustedes. Bueno, bueno, bueno. Atención que la doctora va a decir unas palabras. Tiene un poquito la lengua ancha, pero va a hablar igual. No. No. Sí, sí, sí. Bueno. Ok, voy a hablar. No me mandes al frente, así, adelante de todos. Bueno, ya me conocen. No en este estado, pero bueno. Quiero agradecerles a todos que hayan venido, después de este gran logro. Tenerlos acá todos juntos para festejar, para mí es un placer. Si me disculpan, el primer agradecimiento va para mi hijo, por su coraje. No tiene nada que ver con esto, pero él sabe de qué hablo. Después a mi compañero Mario, el comisario Mario Córdoba, que hemos trabajado día y noche para lograr resolver este caso. Y finalmente creo que lo hemos logrado, ¿no? El agradecido soy yo, doctora. Usted es nuestro faro en la fiscalía. Buah, no será mucho, Lorenzo. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás? Y por último, al comisario Santiago Vargas, que se incorporó a la investigación, a hacer un reconocimiento especial, porque le dio un envión a la causa y pudimos resolver el caso. A ver, muchas gracias. Y para terminar, fue gracias a este gran trabajo en equipo, que una peligrosa banda de delincuentes está encerrada y bajo control. Por la justicia. ¡Salud! Por la justicia. Por la justicia. Lorenzo, ¿no pensás decir unas palabras? Bueno, aquí... Sí, sí, Lorenzo, decía unas palabras. Pero ya casi todo lo dijo la doctora. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Simplemente agregar que toda la gente que trabaja en la fiscalía lo hace profundamente creyendo en servir a la justicia. Hay muchas personas que llevan esa vocación en la sangre. Cuando conocí a Eugenia, hace muchos años en la facultad, me llamó poderosamente la atención su capacidad de trabajo. Esa capacidad de trabajo que con los años sigue intacta. ¡Salud! ¡Uh! ¡Salud! 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 Qué sorpresa que viniste. No lo esperaba. Papá a veces se equivoca y hace las cosas bien, ¿no? Sí, muy de vez en cuando hace las cosas bien. Bueno, bueno. ¿A vos también te hacen bullying de esta manera? Y no, para así les bueno. Señora madre. ¿A vos también te lo querrás conmigo hoy? Sí. Bueno, muy buen catering. ¿Sí? Voy a necesitar el teléfono. Gracias. Muy buen gusto. Te lo voy a pasar. Vargas. ¡Mmm! El cerebro de este operativo. ¡Bah! Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Pero hay que reconocer que fue un trabajo en equipo, ¿eh? Todos juntos y por suerte con un resultado positivo. Lo más importante. Un trabajo en equipo. ¿Qué me decide tu madre? ¿Eh? ¿Qué me decide tu madre? ¿De qué? Dice que él, que te están hablando. Cortala con chupito. No, no, no. No pasa nada. Usted tiene cortito. Te reta como a los delincuentes. Ojo, no pases un llamáforo en rojo que te mete en cana, ¿eh? La doctora es increíble, ¿no? Puro talento, pura pasión. Es una tigresa. ¿Lo decís como fiscal o como persona? Bueno, a ver, Cardón, es muy difícil separar una cosa de la otra. Usted lo dijo. Es pasión, ética, convicción. Tiene la llama de la justicia adentro. Permiso. Lorenzo. Qué sorpresa, ¿eh? No pensé que vendrías. Y te felicito, ¿eh? Aprovecho para decirlo. Las palabras que tuviste. Muy bien. Eugenia se merece eso y mucho más. El que está muy impresionado con Eugenia es el comisario Córdoba. Impresionado. Dice que es una tigresa que tiene la llama de la justicia adentro. Córdoba es un pelotudo. Sí, pero la quiere. Olvídate. Jamás se tenían con un tipo como Córdoba. Eugenia no podría estar al lado de un mediocre. Olvídate.